Música Cumpliendo con el compromiso asumido con los dirigentes del sector Los Arrayanes, funcionarios del Servio y el municipio de Arauco inspeccionaron en sábado recién pasado, 9 de marzo, las obras donde se construye el nuevo conjunto habitacional Santa Eliana 1 y 2. En el lugar, tanto el alcalde Mauricio Alarcón como los beneficiarios y el personal técnico pudieron verificar que la construcción de las nuevas viviendas se llevan a cabo en los términos que corresponde, quedando satisfechos con lo visto, pero acordando también que para mantener esta tranquilidad con las obras, cada 15 días los damnificados podrán visitar las obras y así saltar en terreno cualquier tipo de interrogantes.